Continuamos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica del cielo de Cali, Colombia. Hoy fue el 24 de agosto de 2003. Vámosle duro, hacia atrás, hacia adelante. Mermémosle a las bebidas azucaradas, a los carbohidratos, a las grasas. No cojamos tanto de noche. Tomemos bastante agua, máximo 3 litros de agua diarios. Con el cantar de los pajaritos que nos acompañan, cuando ya comienza a arder, a calentar el sol, ya 28 grados centígrados, rápidamente está subiendo la temperatura, sol picante, sol de lluvia. Hoy fue el 24 de agosto de 2003. Y nosotros, como de costumbre, pedaleando esta mañana, mañana calurosa, acá en la Comuna 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé, como este abuelo que está haciendo su caminata. No necesitas tampoco esforzarte mucho. Si solamente quieres caminar, quieres trotar, lo haces. Si quieres hacer ejercicios en estas máquinas saludables, en cualquier parque, en cualquier país del mundo existen. Y obviamente, es la recomendación que te hacemos diariamente. No dejes a que llegues a viejo para tener que, por obligación, hacer ejercicios. Comienza a hacerlo desde joven y tendrás la posibilidad de que puedes tener una vida saludable, sin medicinas, sin estrés. Saca cinco minuticos, diez minutos, veinte minutos, media hora de tu tiempo libre y muévete, camina, haz ejercicio. A conciencia, te mejorarás. Y si no, te desaparecen las enfermedades, pues al menos las podrás sobrellevar. Duro, duro. Hacia adelante también. Veinticuatro agosto, duro, 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 duro.